Así lo dijo Edgar Humberto Arias Alba, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE en Oaxaca. Con esto, aclara las dudas que existen en torno a la presencia en la boleta del recuadro designado para emitir un voto en favor de un candidato o candidata que no cuenta con registro oficial. En ese sentido, abundó que la inclusión de este espacio en la boleta electoral forma parte de la estructura de la misma, por lo que es requisito indispensable que aparezca impreso. Sin embargo, el hecho de que se designe un recuadro para elegir a un candidato distinto a los que aparecen de forma oficial, jurídicamente no obliga a las instancias electorales a reconocerlos como contendientes. Lo cierto es que en las casillas el cómputo de esos votos entra en una sola clasificación de no registrados y no se desglosa por nombre cuántos votos obtuvo Juan Pérez, cuántos Pedro García, un solo bloque no registrados. De igual forma, Luis Miguel Santibáñez Suárez, secretario ejecutivo del IEPCO, refirió que la posibilidad de que un caso en el que un candidato no registrado resulte ganador es casi nula en Oaxaca. Incluso, señaló que en México se tiene registro de pocos o casi ningún caso de este tipo, por lo que es previsible que el próximo primero de julio esto no suceda, aunque no es imposible. De ninguna manera. Hasta antes de la reforma electoral del año 2014 existían algunos criterios, ahí el caso de una elección en el año 98, que tuvo una elección municipal en el año 98, donde tuvieron la mayoría de votos y se estableció este criterio y pudo esta candidata ejercer el cargo de presidenta municipal. Me parece que en un municipio llamado Santander, donde se garantizó este derecho, sin embargo, a partir de la reforma constitucional y legal del año 2014, se establecieron los criterios claros que establecen que son a través de las candidaturas registradas por los partidos políticos y para garantizar ahora, a través de los candidatos independientes, cómo se puede garantizar la participación política de todos y cada uno de los ciudadanos. Finalmente, el propio funcionario del IEPCO añadió que el proceso para hacer válida la victoria de un candidato no registrado requiere de varios pasos y juicios en visitas a instancias jurídicas. También precisó que es muy complicado validar una situación de este tipo, ya que hay que determinar la identidad del personaje citado en el recuadro por los votantes. El tema de candidatos no registrados, de los votos para candidatos no registrados, son contabilizados para el efecto de tener claridad en el total de la votación emitida. Sin embargo, estos votos no son de ninguna forma contabilizados o no cuentan para la posible asignación de regidurías, de diputaciones de representación proporcional y en caso de que tuvieran la mayoría de los votos para las elecciones municipales o digitales, no podría expedirse una constancia de mayoría, derivado de que son precisamente candidatos no registrados y por tanto no cuentan con el reconocimiento de la autoridad electoral. Con imágenes de Adrián Rodríguez, informo para MBM Televisión, Erick Ríos.